Gracias, buenas tardes. Luego de consensuar esta metodología, la Junta del Distrito Nacional está procediendo a extraer de las valijas estos cuadernillos donde los secretarios de las mesas electorales apuntaron uno por uno los votos obtenidos por cada candidato a diputado. En este caso, el conteo será el válido según la presidenta de esta Junta Electoral. La ley electoral 15 de 19 establece que las boletas se cuentan en los colegios electorales, no en las juntas electorales. Pero en el caso de esas atas vacías que no la llenaron, ¿qué se hace? Los cuadernillos nos darán la información. Los inconvenientes para la validación de los votos en el distrito siguen provocando quejas de distintos candidatos que se han presentado aquí para dar seguimiento a la situación. Y aquí en este caso ha ocurrido una dejadeza, hay un desorden desde el punto de vista, no se ha hecho ningún trabajo y eso se presta a una intención que puesto en acción puede ser complicado para la democracia. Entonces el presidente de la Junta del Distrito Electoral que asuma su responsabilidad si es que tiene y que aquí en la Junta del Distrito Electoral den los resultados lo más ágil posible. Hemos sido llamados por el partido, acreditados debidamente, para ayudar a acotejar las actas que tienen diferencias. Pero el señor que está acá, que no sabemos su nombre, usted viene con la del PLD y él lo deja entrar. Usted viene con la de otro partido, sea la de Fuerza del Pueblo, sea la de mi partido PRM o de otro. No lo deja entrar, aquí es una depuración indiscriminada. Aquí no podemos permitir manipulación, aquí todo el mundo tiene sus 17 delegados ahí arriba. En la Junta Electoral de Santo Domingo, este también hay problemas para revalidar las actas que se llenaron en los colegios de votación. Sin embargo, el presidente de esta institución afirma que estaría terminando con este proceso para este jueves. Estamos habilitando, hemos habilitado muchas mesas de validación para que participen todos los delegados de los partidos políticos acreditados ante esta Junta. Es un nivel de trabajo un poquito lento porque lleva una revisión que se debe hacer. La presidenta de la Junta del Distrito pidió comprensión y paciencia a los candidatos a diputados de esta demarcación porque considera que son muchos los colegios electorales que faltan por computar. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.